Hola a todos, bienvenidos. Nos acercamos ya casi casi al final de la semana, jueves 20 de junio de 2024 y esta es la actualidad más destacada en el municipio en el día de hoy. Comenzamos. Un año más, Mogam vuelve a premiar el mérito y la excelencia académica del alumnado del municipio en una gala que tendrá lugar el próximo 28 de junio y de la cual se han ultimado detalles en el último consejo escolar, donde además se ha hecho balance de todo lo conseguido en este año y el futuro que se plantea en el nuevo curso. Esta semana ha tenido lugar el último consejo escolar municipal y la Comisión Municipal de Absentismo Escolar de Mogam del curso 2023-2024. En estos encuentros se ha realizado un balance de las acciones llevadas a cabo y ultimado la información respecto al acto de reconocimiento al mérito y excelencia académica del próximo 28 de junio, en el que se premiarán a 34 alumnos del municipio. La concejala de Educación, Emily Quintana, indica que se reconocerá tanto al alumnado que este curso ha destacado por su esfuerzo y superación, como el que ha finalizado sus correspondientes etapas educativas con los mejores expedientes académicos. El acto tendrá lugar el próximo 28 de junio a las 6 de la tarde en el Centro Cultural El Mocán, con la presencia de los protagonistas y sus familiares, así como de representantes de los equipos directivos y profesorados de los centros educativos. Por otra parte, Quintana destaca la valoración positiva que se ha realizado de nuevos proyectos llevados a las aulas este curso, como las primeras Olimpiadas de Orientación Escolar Municipal, organizadas por las Concejalías de Educación y Deportes, dirigidas al alumnado de tercero y cuarto de primaria, o las primeras jornadas de educación vial para segundo, cuarto y sexto de primaria. También Cámara, Claqueta y Acción, que utiliza el cine como herramienta para la prevención del bullying, involucrando a los menores de sexto de primaria en el proceso de realización de cortos, contando además con sesiones formativas previas sobre esta problemática. Por último, en el Consejo Escolar se trataron las obras de reforma, acondicionamiento y mejora, que se llevarán a cabo en los centros educativos durante el verano, destinando al consistorio un presupuesto de 150.000 euros. Concluimos este curso escolar 23-24 con el último Consejo Escolar Municipal. En él hemos tratado diferentes asuntos como proyectos que se han ofrecido desde la Concejalía de Educación, que se han llevado a cabo, se ha hecho valoración sobre todo del curso por centro escolar. Además, destacar el homenaje Excelencia y Mérito Académico, que tendrá lugar el próximo viernes 28 de junio, a partir de las 6 de la tarde en el Mocan, en el que un total de 34 alumnos y alumnas de los diferentes centros escolares de Mocan, pues serán homenajeados en esta gala. Y por último, hacer mención de las obras RAN, las cuales este año se destinarán un total de 150.000 euros, que atendiendo a las necesidades que nos han hecho llegar desde los diferentes centros escolares del municipio, pues ahora tocará valorar para comenzar en verano estas obras. Y atención, porque regresan los torneos de fútbol sala Arguineguín y ya tienen las inscripciones abiertas. Los vecinos Sergio Navarro y Gonzalo Pérez, en colaboración con el Ayuntamiento de Mocan, han vuelto a recuperar los torneos de fútbol sala, tal y como ocurría en el casco de Mocan, con motivo de las pasadas fiestas patronales de San Antonio el Chico. Ahora le toca el turno a Arguineguín. Las inscripciones para el torneo, que se organizará en la antesala de las fiestas del Carmen 2024, ya están abiertas. De esta forma, aquellas personas que deseen participar en las categorías Prebenjamín, Benjamín, Alevín e Infantil, deberán inscribirse antes del próximo 25 de junio. La categoría adulta podrá hacerlo hasta el 26 del mismo mes. Para formalizar la inscripción, deberán ponerse en contacto mediante los teléfonos 673-2795-36, correspondiente a Sergio Navarro, o al 629-14-5298, que corresponde a Gonzalo Pérez. Los carteles de este torneo se encuentran publicados en las redes sociales oficiales del Ayuntamiento de Mocan. El día 28 de este mes de junio empezaremos con él de nuevo. Mi amigo Sergio y yo nos hemos montado en esta premisa de seguir para adelante como años anteriores, y espero que dure mucho, pero mucho tiempo. Ya las inscripciones están en lo que es la piscina, ya la gente puede inscribirse, que tenemos una reunión el próximo lunes, para que la gente sepa de qué va el torneo. Y este año tenemos, si hubiera pre-Bejamín, Bejamín-Galemín infantil, para que los niños también disfruten de este evento, ya no solo los adultos, que todos disfruten. Y hay equipos de fuera del municipio que también están deseosos de volver a jugar aquí en el municipio de Mocan. Y sin abandonar el deporte, también les recordamos que continúan abiertas las inscripciones para la nueva travesía Eufemiano Verde, edición 2024. La Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Mocan organiza para el próximo sábado 27 de julio, la que será la 17ª edición de la travesía Nado Eufemiano Verde, que consta de la ruta Playa de Mocan-Taurito-Playa de Mocan. Contará con una distancia única de 2.400 metros y se celebrarán circuitos infantiles. Los interesados en inscribirse deberán acceder a la página web www.mocanemovimiento.com. Si se prefiere, se podrá realizar de manera presencial en la recepción del Complejo Deportivo David Jiménez Silva o en la del Complejo Deportivo Valle de Mocan. El plazo de inscripción permanecerá abierto hasta las 23 horas 59 minutos del 14 de julio. Y pasamos a conocer la previsión del tiempo donde destaca una novedad importante, el viento, que será el que cobrará todo el protagonismo porque se esperan fuertes rayas, sobre todo en la zona sur de la isla de Gran Canaria. Luego lo veremos. Comenzamos por la provincia de Santa Cruz de Tenerife, donde las nubes continúan siendo las protagonistas, tal y como ha sido prácticamente toda la semana. Bajan, eso sí, las temperaturas de manera más brusca en La Palma y El Hierro. La Gomera continúa con esas lluvias aisladas y ocasionales, sobre todo en el norte de la isla. En cuanto a Tenerife, nubes y claros, aunque sí es verdad que en el sur también van a notar la presencia de ese viento que afectará a toda la zona sureste del archipiélago. En cuanto a la provincia de Las Palmas, aquí los días sí serán muchísimo más veraniegos, el sol cobra el protagonismo, cielos completamente despejados y algún que otro chubasco aislado en el norte de la isla de Gran Canaria. Las temperaturas, como decía, también tenderán a subir considerablemente, sobre todo a partir de la segunda mitad del día de mañana, cuando alcancen posiblemente hasta los 32 grados en Fuerteventura y Lanzarote. En la isla de Gran Canaria, como podemos estar comprobando, pues están los cielos completamente nublados en toda la zona central, noroeste y este de la isla. Los chubascos se intensifican en la zona del centro de la isla, de manera, eso sí, ocasional y muy señalada en la segunda mitad del día de mañana. En la parte sur de la isla, clima completamente veraniego, las temperaturas se regulan, cielos completamente despejados y podremos disfrutar del sol, como estamos acostumbrados. Y en cuanto al municipio de Mogán, pues ya les adelantaba al principio que se verá especialmente afectado por posibles rachas de viento que en general afectarán a todas las zonas sur y suroeste del archipiélago canario. Por tanto, hay que tener especial precaución, ya que se podrían alcanzar hasta los 35 kilómetros hora en algunos puntos localizados. En nuestro municipio, de resto, permanecerán los cielos completamente despejados. Si es cierto que las temperaturas tienden un poquito a cambiar, 27 grados de máxima y 17 de mínima, pero en general tendremos buen tiempo, exceptuando, como digo, ese viento que entrará la tarde de mañana. Bueno, pues con esta actualidad nos vamos acercando ya poco a poco a la cumbre de la semana. Les espero mañana, viernes, con más noticias a la misma hora. Sean muy felices y pasen muy buena tarde. Hasta pronto. ¡Gracias!